bueno pues ya está abierto si ve si pero abrirlos como cuando se hace una mezcla de cemento pero para acá no que se te va a caer para el otro lado para que quede bien calidad y a la vez eso se convierte en abono que es natural es de árbol y después nos lavamos bien pero digamos que nos lavamos va bien ustedes que lo único que nosotros no tenemos así como un jardín un patio pero ahí vamos en donde las colocamos y con el corredor vamos a dejar en el pequeño con un correo sí y ya todo calidad verdad y ahí hasta las plantas van a estar felices el agua se le echa de adentro ah sí no sé si ahí está bien o pues tanteen ustedes que ya se los vaya a revolver se los hubiese mezclado toda la también lo tiran dice como no le ah sí y eso para semana santa lo compran le echan colorante y ya y ya tú tenés como 6 mickey mouse no sienta que soy un niño todavía a la rodilla dice pero o sea se ven bien bonitas cuando tenés un chão y tus playeras bueno a mí me gustan mira bray le echamos esta es que te lavas a la mano se te va a poner peor chaval echemosle a mami ya en el traste ah en el traste le echamos le echamos al mano atrás no veo el pantalón con el polvo ahi con eso no solo es que estas son como de tela lenta al borbillo si mis pancetas como se van a hacer casi solo en este se va a ir no vamos a llenar no ahi digo yo porque como hay que meter la planta todavia digo que metan la planta una vez la roja o la amarilla no la roja va en el traste grande ahi esta no le abro hoy o que el ahí no se le quita si quieres echalo otra vez al traste aquel y despues le echas encima ah si pero hay que buscar un hay que romperla abajo despacio porque si no se te va a escascarar Brian te dije que sacaras la tierra cual tierra de ahi si echala aquel traste ve y despues la echas encima para que no te cueste todo cuate Gaby todavia no y mas porque si no no va a bajar la planta hasta abajo y nos va a quedar por encima ahi esta 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 yo creo que se logre yo quiero es que se ve bonito es que se ve bonito imaginate ya el tiempo cuando empiece a florecer como se va a ver eso hermoso chulo y si crece ya te imaginas ajá para que filtre el agua osea osea como tío y para que no se ponga y para que no se ponga y eso es que eso es para que se mantenga húmeda mira la serrín y la tierra es para que amarre y esas flores no se vieron todos los días echale mas porque esa tierra va a consumir bastante agua ya lo es ya frede si yo digo que le sacale un poco porque si no te va a caer por encima la planta y que bonito se ve la serrín ahi si sacale mas digo yo no ahi ahi ahorita ahi 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 se va a desmoronar oh 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 bien quiere ir un poquito mas a cabo va saque ahi 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 que hermoso va a quedar eso ustedes Pero mi mamá tenía sus maceteros ahí alzados Yo siento que va a quedar quitada Esas hojitas muertas ya Estas Una ticerita Miren Miren ustedes, que calidad, que elegante quedó Mira, el chilero Si Combina Se ve hermosa la planta en su florero, en su macetero Ahí se mira bien bonito Ahí va a caer Cuando le caiga ahí adentro el macetero, esa va a ver la cantidad Si, pero ya caen secas Si, porque mira aquí todavía no las ha soltado Y yo quedé detrás, o que era más agua ¿Has hecho más agua? No ¿Dónde está? Aquí va Cuidado, estoy grabando A ver si no tenía mujer, se quedó perdido Pero se quedó debajo de la tierra, pues no hay problema Y este, este es de los que cuelgan, verdad Quiere como para mañanitas Ay, las mañanitas hay que sembrar también ¿Ahí está? Ahí está Métenselas ahí en este Brian, ¿o no estás? Esa es más grande Y las mañanitas son bien agradecidas también La otra vez aquella llanta ve la tenía mi mamá llen Y en las mañanitas, como eran mañanitas se llenaba así todo alrededor de la llanta Las pequeñas y unas grandes, yo creo que esas de las grandes No, porque las que estaban en esa llanta ve, eran grandes, no eran de la mañanita Ah si, las viste todavía cuando se ponía Sí Y tenía verdulaga también, una que era una florecita similar a la mañanita, solo que es diferente Ajá No sé ustedes, pero a mí como me da, me llama la atención el estilo de la hoja y la flor de este, miren Vaya y cuando va a botar todo esto ve, dijo el don que esto se pone, todo esto ve, se pone más verde y cambia un poquito de color esto ve Ah Pero sin las flores, sino que allá al final ya da la flor O sea allá al final de año dijo A fin de año pues Me imagino que sí Y en cambio esa si va a Va a dar otra Esa se murió pero ya Va a dar más Esa era bien bonita también Sí, estaba bien bonita en este día la lectura Estas son las flores que venden en el mercado Ajá Se las cortan y se las ponen en un plástico Ay como se llaman estas flores No me acuerdo Bueno entonces vamos a ir a dejarlas este Las flores en su lugar Miren que no, sí, 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 está bonito, está elegante Mira mamá como le quedó su flor El florero que usted tenía, el macetero Este, le quedó bonito a esa flor que trae Brian, miren Sí Se ve bien Está bien bonita Está bien bonita Está bien bonita Un regalo, miren Así va Sí Mándale vamos Ahí dice mamá aquí Aquí afuera Ahí ven Ahí 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 está Bueno ¿Saben algo? Este Eh Yo siempre O sea, antes de que hicieran eso Tenía la idea de hacerle un Un jardincito así a mi mamá De ladrillos Eh De ladrillos ¿Correcto acá? De ladrillos Para que se vea bonito Digamos que lo levantaste aquí, ve Para que se mire bien chile Ajá De acá Cuadrado para allá Sí, pero Si mucho A la altura del No hombre No hombre Para acá A la altura de este tal vez Más bajo, ahí ¿A dónde se Brian? Ajá No hombre, a la altura de un ¿Cómo se llama? De un bloque Ajá O de dos, si mucho Sí Quedaría mejor aquí, ve Porque ya no se hace mucho ¿Mucho qué? Para que ya no se hace mucho Para su flor Y hacérselo así de ladrillo Así tenía pensado hacerle la casa Que tiempo, pero Me quedó muy poco espacio Porque yo es lo que más Lo quería hacer de este lado Pero yo no digo ladrillo ladrillo Sino que Has visto de unos Que es como aduquín Aduquín No sé cómo le llaman Pero es de a colores Allá En el reparo de una casa Que tienen en el piso así En la entrada de su casa No hay unos árboles Bien bonito No sé cómo se llama Es cuadradito Puro el Puro ladrillo Puro ladrillo Solo que de colores Y ponérselo así, ve Bien chulo Ni yo, pero puro aduquín Se mira Aduquínado y no Ajá Ajá Hacele un macetero a mi mamá La casona aquella que está Háganse para acá La casona aquella Mamá, póngase ahí a la parte Ahí La casona aquella que está Allá donde tienen un jardín Que hay Y este, después del reparo De allá para acá A este lado, ve Hay un Una casa que tiene un montón de árboles Así De esos que son rectos Para arriba Ajá Pero de allá para acá Sí por eso Una casona que hay ahí Bien bonito O sea, hasta el fondo está la casa No No has visto esos cuadritos Que tienen así Yo sí ya lo he visto Pero no eres el nombre Ajá, ni yo No son ladrillos ahí están pintados No Pues a ver No, no son ladrillos Pero es que el color es de cemento El ladrillo es como que de barro ¿Sabes de qué? Algo así se mira aquí No, es que se llama Pues se llama Yo imagino que haces aquí Y hacérselo así, bien chulo Para que mamá tenga sus flores ahí Flores pequeñas así como esa Porque no es una grandota Si no se ve feo Entonces amigos con esto Con esto vamos a dejar el video Y pues ahí comenten ustedes Si quisieran ver el jardín Que yo tengo en la mente Porque a mí también me gustan las flores Y ahí vienen unos arbolitos Así ve Que ellos no crecen A mi papá le gustan bastante las flores Ajá A todos los hombres No, a todos los hombres le gustan A mí sí Yo siempre he tenido flores en la casa A mi papá también le gustan Este Hay unos arbolitos así que valen como 200 Ajá Que esos no crecen Sino que tienen sus ramitas bien chulas De esos me ha gustado ponerle acá Pero vale 250 O 301 Una buena vista Una casa Ajá Entonces amigos Nos vemos hasta la próxima Con los nuevos planes Atenciones Atenciones Atenciones